Cuba Información La villa de Jibara en la provincia de Holguín se convierte en la capital del cine con el Festival Internacional del Cine Pobre. Las citas serán abril de 17 al 22 y esta décima edición cuenta con nuevo director, Lester Hamlet Veira, realizador de ficción y documentales. Lester visita Bilbao con motivo del tercer Festival de Cine Invisible y nos visita aquí en Cuba Información. Bienvenido, Lester. Muchas gracias. Como hemos comentado, te estrenas como director del Festival Internacional del Cine Pobre. ¿Cómo afrontas este nuevo reto? Bueno, el Festival debuta con todo un equipo de dirección nuevo para esta décima edición, estrenando también como coordinadora general a Violeta Rodríguez y como ejecutivos de la oficina a Lucía González, a Danay. Es un equipo completamente nuevo que está queriendo que este festival no desaparezca. Es un festival para mí muy importante. Es el único festival internacional que tenemos en el país. Si entendemos que es el Festival de La Habana, es un festival que el concurso lo provoca a nivel latinoamericano, un festival de cine latinoamericano. Por lo tanto, es un festival más regional. El Festival Internacional del Cine Pobre, el proyecto fundado por el maestro Humberto Solás, como saben, es nuestro festival internacional, con esa hermosísima sede que es la ciudad de Ibarra. Lo afronto con mucho susto cuando me propusieron para dirigir el evento, luego de algunas acciones que ocurrieron con el equipo de dirección anterior, que habían preferido en ese momento no continuar con el evento, luego de algunas disposiciones a nivel gubernamental que indicaban la bianualidad del evento. Me asusta un poco. Soy un individuo que trabaja mucho en la independencia. Nunca hago mi obra de manera independiente. Eso de estar todos los días yendo a la oficina es como una disciplina nueva para mí. Sí, pero lo estoy haciendo con todo el amor y con todo el empeño del mundo porque creo profundamente en lo que Cine Pobre promueve, en lo que Cine Pobre es como alternativa para la realización cinematográfica para cualquier espacio de la región, para cualquier realizador a nivel mundial. Se sabe perfectamente que el cine es de las manifestaciones artísticas de las más caras y la que más reclama del equipo de encontrar fondos. Es un trabajo que ojalá fuéramos solo poetas, lo escribiríamos en un papel y estuviera hecho. El cine requiere de una industria, de personas y las alternativas que sugiere Cine Pobre como movimiento le hacen mucho bien. Sobre todo es un cine que como tendencia apela al cine de autor, un cine que coloca al ser humano como centro de la historia. No se anda por las ramas, no es un cine que provoque su legitimación o sus respuestas en el público a partir de trucos o de movimientos de cámara determinados o de algunos artilugios o artefactos también de la gran industria. No es un cine que se refiere más a historias de quiénes somos, qué hacemos en el mundo, cuál es nuestra significación. Un cine que está mucho más relacionado con el hombre dentro de un entorno, con el hombre dentro de los procesos sociales y humanos. Y ese es el cine que me interesa, entonces lo asumo como una película. Siempre recuerdo que para Humberto el festival era una película, para mí también. Serán días intensos, ya lo son desde la preparación. Son días internos porque no escapamos a la crisis. Hay una crisis a nivel mundial, todo el mundo dice la famosa crisis, como no va a ser famosa, si es de lo que más se habla. Y repercuten todos los aspectos de la sociedad, ¿no? Y el festival no escapa de esa suerte. Como que hay que aferrarse mucho al proyecto, hay que defenderlo mucho, hay que ir por encima de montones de obstáculos, pero para eso estamos. Has comentado que la cita a partir de ahora va a ser con el Festival Internacional del Cine Pobre, bianual. La décima edición, perdón, ¿qué más novedades va a traer? Uh, la décima edición... Si puedes desvelarnos alguna. No, no, claro que te la cuento toda. La décima edición trae muchas novedades y creo que a partir de la décima edición va a haber muchas nuevas maneras de asumir el cine pobre. Entre las más significativas o las que para mí son las que más me motivan, las que más emocionado me tienen, es haber creado, dentro del concurso, dentro de las opciones que tiene el festival, queremos rodar un largometraje durante el evento. Es decir, que esa semana Ibarra se convierte en un gran set cinematográfico. Para esto ya contamos con el apoyo de dos de nuestros auspiciadores. Uno es una empresa española, Broadcast, que nos va junto a un colectivo de producción independiente cubano, que es el central. Estos dos patrocinadores nos van a proveer del equipamiento necesario para poder tener funcionando cuatro unidades. Entonces cada día en Ibarra va a haber cuatro sets distintos. Cada día en Ibarra la población, el pueblo, toda esa ciudad va a estar dentro del proceso de creación. Siempre en Ibarra, los que lo hayan visitado, saben que existían los talleres, las conferencias, las informaciones sobre nuevas tecnologías. Todo eso va a seguir este año, pero ligado justo a la producción más concreta. Queremos lograr una película de historias cortas, historias entre 5, 8 minutos, tal vez entre 15, 20 historias de este tipo. Y que sea una película como multinacional. Es decir, mientras más créditos tenga yo de países que intervienen en la película, más feliz va a ser el festival. Porque yo defiendo el proyecto, queda claro. Mi posición queda clara con respecto al proyecto, pero que lo defiendan todos. Es decir, es darle a todo el mundo... Que es la implicación, un poco del pueblo y... No, y los cineastas. Los cineastas. Y los cineastas. Ya tenemos confirmados cineastas de aquí, del País Vasco. Tenemos confirmados cineastas de México, Noruega, Guatemala. Es decir, hay varios países que ya han ido entregando los cuentos que quieren filmar en esos días. Y estoy contentísimo porque esa va a ser una grandísima aventura. Otro aspecto que tiene el comité organizador del nuevo festival de cine pobre es la itinerancia del evento. Debido a la bienualidad con la que estamos trabajando ahora, que a partir de este momento los años pares serán los años competitivos, intentaremos curar, en nuestro propósito, entre tres y cuatro muestras temáticas itinerantes del festival. Para que casi todos los países implicados en los procesos o en el movimiento tengan acceso a las obras que han sido presentadas, premiadas. Para poder mostrar nuestros palmarés en distintas regiones del mundo. Y que el cine pobre deje de ser también ese cine como, para hablar un poco del evento en el que estoy, ese cine invisible, ese cine que no se ve. Es una manera de legitimar lo que hacen nuestros cineastas, lo que hacemos cada uno de nosotros con los esfuerzos que va logrando. Y otro aspecto importante para este festival es que entra en la selección ópera prima como categoría a concurso, que en las ediciones anteriores no estaba. Y también crece un poco el concurso de guión inédito, que antes estaba solo para largos de ficción. A partir de ahora comenzará el concurso de guión inédito también para cortos de ficción. Me parece eso primordial. No podemos soñar siempre con hacer una producción de 90 minutos o de 100 minutos. Sin embargo, la creación de cortos audiovisuales entrena mucho al realizador. Es una mirada que ofrece en muy poco tiempo historias de gran intensidad. Y nos parece, al menos, hermoso poder destacar y propiciar la realización de cortometrajes también desde el festival. Por tanto, lo que ha dicho, defiendes el Festival Internacional del Cine Pobre. Y el cine pobre que está dedicado con bajo su presupuesto. Una cosa, ahora que dices dedicado, este año el evento, sabes que siempre fue una intención de Humberto, y así se hizo, dedicarlo a diversas figuras de cine internacional. No solo del cine, también artistas de la plástica. Recuerdo que el primer evento estuvo dedicado a ese maestro de las artes plásticas cubano y al guinero, que es Cosme Provenza. Luego otro año, César Sabatini, Enrique Pinedo Arné, han sido muchos las personas a las que se les ha dedicado el evento este año. Por lo mucho que sabemos que quieren al evento y por lo vital que es el evento para ellos, el festival está dedicado al pueblo de Jibara. Y va a haber varias acciones durante el festival que marcarán esa intención nuestra. Y entre ellas, creo, la más bonita es convocar por primera vez a un jurado de Jibara. Los cinéfilos que un año tras otro vemos, hemos conocido, que debaten en las sesiones teóricas, las personas que sabemos que cada día van al cine, que tienen un juicio, un criterio, y luego lo debaten en los parques y el cine forma parte de su vida. Hemos convocado a cinco de estos honorables jibareños a integrar un jurado que funcionará de manera paralela al jurado oficial. Y eso es una intención también bonita, ¿no? Es como honrar a quienes honran al cine. El cine no es nada sin sus espectadores. Entonces, no es solo intentar un premio de la popularidad o un premio de la audiencia, que por supuesto será entregado, pero es también darle a ellos la oportunidad de reflexionar y de que ellos mismos sientan en su propia piel cómo es de difícil la valoración cuando hay que entregar un premio, cuando hay que analizar tantas cosas para llegar a esos dictámenes, ¿no? Bueno, ya el comité organizador ha visitado Jibara, ya empezamos todas las acciones de contacto con lo que son los dirigentes a nivel país, de toda la zona de Holguín, ya nos entrevistamos con partidos, gobiernos de la provincia y de municipios, y estoy muy feliz por la hermosísima y la cálida acogida que nos han otorgado. Pero estoy seguro de que con un empeño Jibara 2012 va a ser un evento inolvidable para todos los que participen de él. El año pasado, Lester, participaste, y no solo participaste, en la nueva edición te otorgaron el gran premio, la mejor maqueta de largometraje de ficción, con tu trabajo Casa Vieja, tu segundo largometraje de ficción. Coméntanos un poco qué tal va la distribución de la cinta y qué acogido está teniendo entre el público. Casa Vieja es una película que me ha ganado de muchas alegrías desde el mismo momento en que pensé hacerla. Ya no solo lo que ha pasado con la vida que la película ha generado, sino como proyecto. Desde su inicio ha sido un proyecto hermosísimo, cargado con una energía para mí muy especial, muy particular. Es un proyecto que adoro. Casa Vieja, gracias a su participación en aquel octavo Festival Internacional del Cine Pobre, donde justo también les conocí a ustedes en una entrevista que me realizaron en aquel momento y que he visto en el canal de internet que llevan ustedes. Desde aquel momento, Casa Vieja, gracias al premio que obtuvo en el festival, logró su película. Al ganar el premio de maqueta, eso consolidó que la película tuviera como su empaque final, tiene sus copias en 35 milímetros, su mezcla, dos bits, es decir, todo lo que tecnológicamente aún la película no tenía, se consiguió gracias al premio en Fibara. Se estrenó el año pasado durante el Festival de Cine Latinoamericano de La Habana y ahí obtuvo el premio Coral del Público, que a mi juicio es el premio como más deseado, es el que no depende de juicios o valoraciones idioestéticas, es un premio que está entregado por la pasión misma que la película despierta en las personas para las cuales fue hecha, que fue el público. En el Festival de La Habana obtuvo el premio Coral, obtuvo el premio de Ciberboto de la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano, luego la película ha comenzado un recorrido por diversos festivales, también fue nombrada como la favorita de la audiencia recientemente en el Vancouver Latin American Film Festival y en Nueva York la película obtuvo los premios Hola a Mejor Actor, a Alberto Puyol por su rol Diego, que es el rol de él en la película, a Isabel Santos por su interpretación de Flora, también el premio de Mejor Dirección y de Mejor Película en la Ciudad. Y va viviendo, todavía no ha comenzado la etapa de distribución de la película, hay varios agentes que están moviéndola con ese objetivo, y ahí va, Casavieja es algo de lo que me siento, es como un hijo inteligente, es un niño que quiero mucho y que ha salido bien y que ya camina solito, me tiene muy contento lo que la película provoca, de verdad. Casavieja es, como hemos dicho, tu segundo largometraje de ficción, pero en siete años también has dirigido cinco documentales. Más, muchos más. Yo los que había contado eran cinco. ¿Cuáles tienes tú? Bueno, los que los protagonistas son artistas, ¿no? Fotógrafos, músicos. Ah, sí. ¿Por qué te resulta tan atractivo la figura del artista, su trayectoria? ¿Sabes qué? Es que tiene que ver con cómo ha sido el proceso mío de trabajo. Yo estuve y sigo, de alguna manera, muy vinculado al mundo de la música. Durante muchos años mi desempeño fue básicamente en casas disqueras, haciéndole todo lo que era su material promocional, desde los EPK sobre las grabaciones de los discos, algunos documentales biográficos sobre estos artistas, como cuando hacían discos antológicos o así. También la realización de clip es algo que ha marcado mucho mi carrera, por decirlo de alguna manera. Luego también tengo una zona de documental que está más referida a artistas de otro tipo. Hay un documental mío sobre Raúl Martínez, uno de los más grandes artistas plásticos cubanos. Fue quien introdujo en Cuba todo el movimiento del arte pop. Fue quien dimensionó, llevó a otra dimensión la imagen del héroe, la imagen del pueblo también. Dienoa tiene toda esa imagen gráfica y conceptual de los momentos fundacionales de nuestra revolución. Un gran investigador y un gran cultor de ese género tan adorado que es el abstracto, el abstraccionismo, un maestro, un fundador. Y así hay varios documentales. Esta cita que es un documental sobre mis amigos, hay muchísimos. Pero todo siento que fue como un proceso para llegar a la ficción. Ya después que hago ficción, sigo haciendo algún que otro documental, pero la ficción atrae toda mi atención. ¿Tienes algún gusanillo de la ficción y tienes algún otro proyecto en mente? En diciembre estrenó un nuevo largometraje que se llama Fábula y ya está concluido. Era un proyecto que yo tenía escrito desde que hice la primera, desde tres veces dos, que fue el primer largometraje, ya existía Fábula. Es una adaptación de un cuento que había sido muy premiado en Cuba de un autor muy destacado de su generación, que es Alberto Garrandez. El cuento original se llama Fábula de un amor feliz y es una historia que habla sobre una relación de amor en una Habana, muy contemporánea. Es una relación de amor sucia, una relación de un amor raro, ¿no? Un amor muy contemporáneo, donde se mezclan muchos aspectos de nuestra contemporaneidad. La prostitución, la ciudad, el dinero, la economía, el trabajo. Cómo estos jóvenes están intentando, o este joven, porque creo que la fuerza del amor la lleva más el Arturo que la Cecilia, que son los nombres de los protagónicos. Cómo este joven se aferra a esa ilusión del amor en medio de una ciudad que se torna un tanto adversa para esto, ¿no? Como todas. Es decir, de pronto hay una dinámica contemporánea en la vida del hombre que te deja poco tiempo para pensar en el amor y para ser romántico. Hay que batallar mucho cada día. Es una historia de amor entre este joven que estaba, en el momento que empieza la drama, a punto de graduarse, está a punto de graduarse de filología en la universidad y conoce a esta chica que se prostituye y ahí comienza el drama de fábula. Cambiamos de tercio. ¿Cómo quieres? Volgamos de Cuba a Bilbao, que es donde estamos, y por lo que has venido aquí, invitado por KCD, la ONG que organiza el tercer festival de cine invisible, te han encomendado rodar el making of del festival. Sí, es algo que me ha solicitado Carlos y que he asumido con mucho placer. También KCD ha sido por algún tiempo una de las... Ha apoyado mucho a Cine Pobre, ha apoyado mucho al festival. Es una organización que tiene mucho de lo fundacional de Cine Pobre en ella misma. Entonces, ¿cómo no apoyar a un evento que nos apoya? Venir aquí a este hermoso sitio, que esta es mi tercera visita en Bilbao, para participar junto con las alumnas de la escuela... Kinema. Kinema. De cine. Estoy trabajando con dos chicas maravillosas, Norma y Paula. Paula es una chilena, con lo cual abre mucho más también la perspectiva de lo internacional, que es la propuesta de Cine Invisible, la legitimación de los espacios de cada uno en la sociedad. Y estamos filmando todo lo que va ocurriendo para ver cómo logro montar eso yo. ¿Ya tenéis hecho el puzzle en la cabeza? Hay una trampa que me ha hecho Carlos y es que quiere estrenarlo el día 4 en la clausura del evento. Entonces, es como un poquito a prisa, ¿no? Y entre las tensiones de ir armando en mi cabeza, como dices tú, el puzzle, el jet lag del cambio de horario, que por el mismo recorrido de Casa Vieja me trae un poco la cabeza loca de los cambios de horario de Canadá a La Habana, de pronto Bilbao. Están siendo días bastante intensos para mí aquí en la ciudad. Intensos, pero amables. Intensos, pero hermosos. Y la contribución también con estas chicas jóvenes que están estudiando, ojalá y les sea a ellas de utilidad, a mí ya me lo es. Siempre conocer otro espacio, conocer desde la mirada de ellas, de lo que están haciendo ellas con la cámara, cómo miran ellas desde sus particularidades. Este evento, que tuvo una inauguración bellísima. ¿Qué fue ayer? Fue ayer, preciosa, con... ¿cómo se llama el sitio? La... En la Alhóndiga. La Alhóndiga. La Alhóndiga, un centro cultural maravilloso con un teatro, una sala... Una antigua Alhóndiga de vinos. Sí. Y se ha restaurado. Y bueno, ahora alberga, pues bueno... Pues ayer estaba repleta de gente que se veía, que querían ver el cine. Estrenaron una serie que me parece maravillosa, que es Ser un buen ser humano, que es un proyecto de integración entre siete escuelas de cine. Y todos estos proyectos de integración cultural, me parece que son pasos a favor de la humanidad. Ese ayer, ese documental que está en seis capítulos, creo recordar, ayer en el festival se estrenó con el capítulo La Esperanza. Y es una manera de recorrer al individuo y al entorno y al mundo desde particularidades y desde esencias muy puntuales. También la participación de grupos de teatro y de música y danza de la región, también le dio un color muy especial y un corto de ficción que proyectaron un vasco que me encantó. Habla también sobre... un proyecto que habla sobre el liderazgo, sobre las masas, sobre la manipulación, que era maravilloso, muy simple, pero muy bonito, muy intenso. Estoy muy contento con el evento, estoy muy contento con lo contentos que están los organizadores del evento, de cómo le van saliendo las cosas. Un colectivo pequeño, pero que se nota fuerte, que se nota seguro, y que se nota eso, colectivo. La relación entre Carlos, Carmen, Nerea, cómo tan poquitos pueden lograr algo como lo que lograron ayer en una ciudad como Bilbao, convocar a tantísima gente para ver un documental sobre la humanidad y sobre los hombres, me parece que es un gran punto a favor que tiene el festival. ¡Gracias!